Debate con Yo Soy 132 favorece el crecimiento de JVM, Mario Alba. Tanto Josefina como Gerardo Priego mantienen un sólido crecimiento electoral para alcanzar el triunfo. El primero de julio el constante crecimiento de Josefina Vázquez Mota en las preferencias electorales se fortaleció con su participación en el debate realizado el día de ayer por el movimiento Yo Soy 132, aseguró el coordinador de la campaña de la candidata presidencial del Partido Acción Nacional en Tabasco, Mario Alba Ocaña, destacó que tanto Josefina Vázquez Mota como Gerardo Priego Tapia, candidato a la gubernatura de este partido, mantienen un sólido crecimiento electoral que les permitirá conquistar a los indecisos y alcanzar el triunfo el próximo primero de julio. Acompañado por Luis Daniel Benavides Martínez, coordinador adjunto de la campaña y por Laura Janer Camelo Fuentes, representante del PAN ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Mario Alba, reconoció la dinámica de Josefina Vázquez Mota, al aceptar, escuchar y responder a las inquietudes de los jóvenes que han empezado a revolucionar sus ideas en el interés político, es un evento histórico que vive el país ante una elección reñida para México, reveló. Dijo que el perdedor de este debate, sin duda, es el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, al no asistir dejó ver su miedo, la incongruencia cuando dice que sabe escuchar, sin embargo, vemos que no es así, le tiene miedo a los jóvenes, le tiene miedo a todos aquellos que piensan diferente a él. Por eso representa el autoritarismo, representa esa rendición frente al crimen, representa ese abuso del poder. Demuestra que no tiene propuestas claras, hoy los jóvenes son más exigentes con los candidatos. Ayer vimos que están atentos y demandan mejores proyectos, proyecto que sólo la candidata panista ofrece, finalizó. Luis Daniel Benavidez, invitó a la juventud a que en la próxima jornada electoral no se queden en sus casas y salgan a llenar las urnas con votos a favor de Josefina, ya que las propuestas que tiene para ellos son las más contundentes, entre las que destacan finalizaron el monopolio, mayor cuidado a la ecología, fomentar mayor números de empleos, hacer crecer la economía y mantener su estabilidad, lo último lograda durante 12 años con los gobiernos panistas. Por ello dijo, es necesario continuar con estos crecimientos, porque permitir el retorno del PRI es regresar al rezago de 70 años que mantenía al país sumergido en la miseria.